Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Con paciencia Fe y esperanza Todo se alcanza Mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia tenemos invitada de lujo a mi lado Lourdes Reyes ¿Cómo estás mi Lourdes? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí A mi familia del dicho Que también es mi familia Y pues muy contenta y más que nada por la temática de este capítulo Por la temática familia El hecho que tiene temas muy importantes, muy reflexivos Y en este caso te tengo que interpretar a Elena Cuéntanos un poco más de Elena Así es, Elena es una mujer que se dedica a ayudar y coayudar Tanto a las autoridades como a muchos otros mexicanos A poder encontrar a sus familiares desaparecidos Que tenemos más de 100 mil desaparecidos en este país Y desaparecen a diario más de 10 mujeres al día Lamentablemente, una cosa muy fuerte en nuestro país Que tenemos que también solucionar, ¿no? ¿Cómo trabajar para solucionar este problema? Primero que nada tenemos que tener empatía O sea, no tienes por qué esperar, ¿sabes? A que te pase a ti O que le pase a alguien cercano a ti Para poder actuar y apoyar a los demás Yo quisiera de verdad pedirles a todo, a toda nuestra audiencia Que por favor tratemos de desnormalizar la violencia Exacto Este es el único camino para llevar a la paz Y por favor, no podemos seguir de la misma manera Nadie es dueño de nadie para decidir si la vida de alguien le pertenece o no Todos tenemos familias, todos tenemos nuestros amores Nuestra gente que nos preocupa Y no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo Más de 100 mil desaparecidos que son las cifras oficiales Espera tú a saber realmente Y son las que nos dan, ¿no? O sea, no son exactamente las verdaderas Sí, porque luego nos salen Nosotros tenemos otros datos Pero nosotras también tenemos otros datos Entonces, por favor, ayuden Si ven esta señal en una mujer Ayúdenla porque está atrapada y está viviendo violencia Y así mismo es parte del capítulo que estamos haciendo Y parte del capítulo también es el protocolo ALBA Que es algo que tocamos muy importante Es correcto Cuéntanos un poco más de eso porque mucha gente no lo conoce Y la verdad es que es muy importante saberlo Porque es algo para menores de edad y mujeres Así es El protocolo ALBA se aplica en la desaparición de niñas y mujeres Además que tiene que ver con nuestra perspectiva de género Ok Y es un protocolo que tiene un plus, digamos Es que, ¿cómo se los digo con palabras llanas? Para que no se me marele la gente mucho Tú dilo, no te preocupes, tú dilo Es una manera más Más rápida Más rápida Más pronta Más pronta Más pronta y expedita de poder coayudar a los familiares A localizar a sus familiares desaparecidos Sobre todo mujeres y niños y niñas Eso es de lo que trata el protocolo ALBA La alerta Amber es un anuncio de que está desaparecida Pero también es muy importante que sepan Como ya lo han informado nuestras autoridades Que no debes de esperar Más de 24 horas, 72 horas Para denunciar que tu familiar O tu amigo O tu persona querida Está desaparecida No es que se pierdan Nos desaparecen Son cosas diferentes Tienes toda la razón, la verdad Pero ¿qué le aconsejarías a la familia del dicho? Que tal vez viva alguna situación similar a la de tu personaje Que se acerquen a las autoridades Que denuncien Tratemos de volver, como dice nuestro dicho Con fe Volver a recobrar la fe en nuestras autoridades Y en el sentido de justicia Exacto Que tanto nos apremia a este pueblo mexicano tan hermoso Que amo tanto, así como todos Porque sigue la esperanza, ¿no? Porque sigue la esperanza La esperanza la tenemos La esperanza la tenemos de poder cambiar De desnormalizar esta violencia De encontrar la paz Y de que podamos entre todos, juntos, luchar Para que estos desaparecidos Sigan siendo cada vez menos Y que ojalá algún día Logremos que no exista Que no existan los desaparecidos Exactamente Porque unidos nos damos la fuerza Familia del dicho, ¿no? Y hay que ser empáticos con las personas Y no normalizar la violencia Exactamente Desnormalicemosla Porque no es normal vivir En un estado Tan Deplorable Eso sí me hace a mí deplorable Es que es horrible Es horrible O sea, ya no hay palabras Para decir lo que estamos viviendo Y ojalá Que las autoridades De verdad Tomaran cartas en el asunto Y no solamente Buscas en excusas O justificaciones Como Ella se fue sola Se fue con el novio No, señores No Vamos a trabajar Hay que trabajar Entre todos juntos Hay que estar atentos Cualquier anuncio Cualquier cosa Que ustedes vean Una ficha Por favor, compártanla Es muy importante Una ficha ALBA Una ficha de alerta AMBER O una ficha De la que peguen Los familiares así En la calle Por favor, compártanla Difúndanla Para que de esa manera Podamos ayudar Y coayudar Tanto a las autoridades Como a las familias A poder encontrar A la gente Que ha sido desaparecida Porque las desapariciones Fortadas Son crímenes De lesa humanidad Totalmente de acuerdo Oye, me gusta mucho Cómo piensas, la verdad La verdad es un placer Hablar contigo La verdad Porque la verdad Hay que ser más empáticos Hay que apoyarnos Como sociedad Y también como gobierno No hay que apoyar A nuestros mexicanos Si usted gobernante Nos está viendo Vamos a trabajar Trabajemos juntos Trabajemos juntos Coayudemos Exactamente A poder salvar Nuestra familia Nuestra familia No nada más es Mi hermano Eres tú Es él Es ella Somos todos México es un país De familia Es muy rico Exactamente Es un país de familia Entonces luchemos Por nuestra familia Y ayudemos A desnormalizar La violencia Para que de esa forma Todos nuestros desaparecidos Y nuestras desaparecidas Sean encontradas Lo más rápido posible Y los que no Como las Madres Buscadoras De Sonora Que por favor Apoyen Apoyen a encontrar Los restos de sus hijos Estamos viviendo De verdad Un momento Muy 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 horrible En el país En ese sentido En cuestión de desapariciones Y bueno En muchos otros Por eso hay que dar amor Y hay que trabajar Exactamente Entonces como dice Nuestro dicho Ok La fe y la esperanza De todo esto Con fe y esperanza Pronto Todo se alcanza Todo se alcanza Exactamente Es que es un cabalenguas Pero tienes razón Con fe y esperanza Vamos a seguir trabajando Correcto Milurdes Muchísimas gracias Gracias a ti Es un placer Tenerte en esta producción Y muchísimas gracias A todos ustedes Familia del Dicho Saben que los queremos muchísimo Y recuerden una cosa Muy importante Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el Café Más famoso De México